¡Hola a todos! Hoy vamos a dar un vistazo a una parte única y emocionante de la vida de los actores coreanos más queridos. Todos sabemos que la belleza de la infancia puede dejarnos sin aliento, y en este vídeo veremos los retratos de infancia de algunos actores coreanos que se convirtieron en hombres guapos y encantadores. El primer retrato infantil es del actor Lee On Suk. Este actor conocido por su sonrisa única y cautivadora, ya poseía atractivos visuales desde su infancia. Puedes notar como su sonrisa ha sido deslumbrante desde que era pequeño, y desde una edad temprana. Y desde una edad temprana, Lee On Suk no tenía timidez frente a la cámara. Es comprensible que en la actualidad sea un modelo y actor profesional muy talentoso. Su linda apariencia de la infancia se ha convertido en una belleza deslumbrante a medida que ha crecido, y no sorprende que sea tan popular en la actualidad. La siguiente figura de la infancia es del actor coreano Lee Min-ho. Este actor que es ampliamente conocido y apreciado tanto en Corea como a nivel internacional, es realmente impresionante en cada uno de sus dramas. Sorprendentemente no solo en su edad adulta, sino incluso cuando era niño, Lee Min-ho ya desprendía un encanto innegable. Para los fanáticos de Lee Min-ho ha habido muchas fotos de su infancia, en las que incluso con un corte de pelo adorable, su carisma era evidente. Kim Go-bin es conocido por su impresionante físico atlético, y es uno de los actores favoritos de los espectadores de los dramas coreanos. Además de su aspecto serio y sus ojos penetrantes, que hacen que las audiencias se derritan al verlo, lo que resulta sorprendente es que cuando era niño, Kim Go-bin era increíblemente lindo. Los aficionados a Kim Go-bin pueden disfrutar de un retrato de su infancia en el que se le ve montado una pequeña bicicleta, y posando en fotos con gestos adorables. De pequeño era realmente encantador. Pasemos al retrato de la infancia del próximo actor coreano, Gon-ju. A pesar de su negativa envejecer, resulta que este apuesto actor tenía una cara muy linda cuando era niño. Aunque no hay muchas fotos circulando, podemos apreciar lo adorable que era Gon-ju cuando era pequeño. Incluso su corte de pelo en forma de cuenco emociona a los fanáticos. A pesar de su extraordinario carisma y la adultez, este actor coreano era verdaderamente encantador cuando era niño. Hablemos ahora de Hyun-bin, quien al igual que Gon-ju puede emocionar a sus fans con sus fotos de infancia. Este actor coreano que también se niega a envejecer y posee una gran carisma, resulta que tenía un cuerpo atlético cuando era pequeño. Con su distintivo corte de pelo tipo tazón, su físico robusto y su encanto de niño regordete, es fácil entender por qué a todos les encantaría ver fotos de Hyun-bin de cuando era pequeño. A pesar de haberse convertido en un hombre adulto, Hyun-bin sigue siendo igual de impresionante que cuando era niño. Parbogun. Con su dulce sonrisa que hace que las mujeres se derritan al verlo, resulta que era igualmente lindo y adorable cuando era niño. Incluso Parbogun tenía mejillas regordetas y un corto de pelo muy cuidado. No parece que haya habido ningún cambio desde la infancia de Parbogun hasta que creció. Incluso en la actualidad, parece estar disfrutando de una buena vida y feliz con su hermano y su padre. El retrato de la infancia del próximo actor coreano es de Par Seo-jung. Con imágenes atractivas y una sonrisa única, resulta que Par Seo-jung ha sido bueno sonriendo frente a la cámara desde que era un niño pequeño. Su sonrisa refleja la felicidad que experimentaba en su infancia, y esta foto emociona mucho a los fanáticos. Incluso su cuerpo formido y su cabello grueso hacen que los fanáticos se emocionen al verlo como era Par Seo-jung cuando era pequeño. Song Jong-ki. Siempre ha tenido un rostro atractivo que puede hacer que la audiencia se derrita, y resulta que esta hora atractiva lo mostraba incluso desde la infancia. Las fotos escolares de Song Jong-ki son adorables y lindas. Hasta el día de hoy, su rostro sigue siendo igual de encantador. Ver una foto de la infancia tan linda de Song Jong-ki emociona mucho a sus fans. El retrato de la infancia del próximo actor coreano es de Lee Seung-gi. Con un rostro atractivo y amigable. Lee Seung-gi ha sido un chico amigable desde que era pequeño. De hecho, hay muchas fotos de Lee Seung-gi circulando en la que posa activamente con estilos lindos. Por supuesto, esta pose con la característica sonrisa de Lee Seung-gi actualmente puede derretir los corazones de sus fans. Y el último retrato infantil es del actor coreano Nam Yoo-hyuk. Este modelo y actor que es muy popular tanto en Corea como internacionalmente, tiene fotos adorables de su infancia. Puedes ver como Nam Yoo-hyuk sonreía dulcemente mientras jugaba en la arena de la playa. Lucía guapo desde que era pequeño, por lo que no es sorprendente que sea tan popular en la actualidad. No cabe duda de que la belleza y el carisma que tenían estos actores desde niños lo llevaron lejos en sus carreras. ¿Cuál de estos retratos de infancia les emocionó más? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría saber sus opiniones. Si les gustó este video denle una manito arriba y suscríbanse para más contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo video.